En el día de la fecha de marzo se tomó juramento a los nuevos integrantes del equipo que acompaña a Leandro Esdero, Zimmerman, Galarza y Nikolov al gabinete. Juraron los nuevos ministros y la subsecretaria de justicia. La noticia fue una sorpresa para muchos, aunque una crónica anunciada para otros. La remoción del ministro de producción y desarrollo sostenible era un secreto a viva voz que no ocurrió antes para evitar el escándalo que esto podría significar. Hernán Halavax llegó al gobierno de Leandro Esdero como un humilde productor del interior de la provincia del Chaco, alguien que jamás había militado en política, pero que sí que conocía y muy bien el trabajo del hombre de campo. Sin embargo, desde el momento de su arribo al gabinete de Esdero, su rol estuvo cuestionado. Con el correo del tiempo no logró legitimar justamente ese rol y ese cargo que se le había asignado. El cambio entonces surgió como algo inevitable. Durante los nueve meses que fue ministro, Halavax se rehusó a reunirse con productores, no logró frenar las movilizaciones del campo en el interior, como por ejemplo la última que se dio la semana pasada en San Espeña, liderada por integrantes de Federación Agraria. Halavax estuvo en el ojo de la tormenta durante el mes de agosto, ya que la Justicia Federal solicitó instrucciones en una investigación por permitir el avance de desmonte sobre el bosque nativo del Chaco. La denuncia señalaba que fue beneficiado como productor con permisos de desmontes. Trámito 353 de los 876 permisos que otorgó la dirección de bosques entre 2014 y 2021. Ahora el cargo de ministro de la producción y desarrollo sostenible estará en manos del contador Víctor Zimmerman, un hombre de extrema confianza del exgobernador Ángel Rosas. Zimmerman tiene en Chaco hectáreas de campo, por lo que esto se supone que conoce todo el trabajo del agro y la ganadería. Fue intendente, también diputado nacional, y es una figura clave que no solo entiende de gestión, sino que también tiene fuste político. El Ministerio de Desarrollo Humano requiere de un perfil de gestión y política. En el cargo estuvo Karina Boteri Dizov, quien llevó adelante una enorme tarea encomendada por Leandro Esdero, que era la de terminar con los intermediarios. Para ello debió calzarse las zapatillas y salir al Chaco profundo, para garantizar que la asistencia social llegue a quienes realmente lo necesitan. Boteri se sintió cómoda en el impenetrable, evitó tomar contacto con la prensa, no respondió cuando se le solicitaron declaraciones sobre temas sensibles como la pobreza, por ejemplo, y señalan que la ministra le faltó cintura política en algunas cuestiones que debió responder al Ejecutivo, aunque destacan su prolija gestión en todos estos meses. Ahora la llegada de la doctora Sonia Gabriela Galarza, a cargo del Ministerio, tiene a todos realmente muy expectantes de carácter y comprometedor desempeño. Galarza fue subsecretaria de municipios, lo que le permitió estar en contacto directo con el jefe de Estado, con los jefes de Estados municipales, quienes deben responder justamente ante la ciudadanía como primer paragolpe de la demanda social. Esas relaciones y vínculos que la doctora Galarza logró establecer serán sin lugar a dudas clave en lo que sería su desempeño como flamante ministra del área.